Nació el 7 de junio de 1952 en Vallimena, Irlanda del Norte, Reino Unido. Biografía Mide 1'93 Liam, William John, Neeson es un actor británico, hijo del guarda de un colegio llamado Barney Neeson, ya fallecido, y de Kitty Neeson, una ex cocinera de un instituto femenino, ambos católicos. Liam se ocupó en diversos oficios antes de dedicarse a la interpretación, ejerciendo de boxeador en su adolescencia, periodo en el que le rompieron la nariz. Tras abandonar el bujilato, Neeson estudió en la Universidad de Queens de Belfast con la intención de convertirse en maestro, pero desechó esta idea para estudiar interpretación en la Gayety School y trabajar en el teatro en los años 70, participando en el Belfast Lyric Players Teatre y en el Abbey Teatre de Dublín. Liam consiguió su primer papel de entidad en el cine al intervenir en Excalibur, 1981, película dirigida por John Borman, quien admiraba el talento del actor tras descubrirle en el teatro. Durante los años 80 apareció en títulos cinematográficos como Krull, 1983, Motín a bordo, 1984, La misión, 1986, La lista negra, 1988, El hotel de los Fantasmas, 1988, fantasía y comedia dirigida por Neil Jordan con Leanne como maltratador fantasma de la rubia Daryl Anna. Tampoco descuidó su carrera en el teatro y participó en diversos proyectos televisivos, tanto telefilms como series, llegando a intervenir en un episodio de corrupción en Miami. Con Darkman, 1990, película dirigida por Sam Raimi, Neeson fue afianzándose como actor protagonista en Hollywood. Durante la década de los 90 consiguió el estrellato gracias a sus interpretaciones de carácter histórico como La lista de Schindler, 1993, Rob Roy, 1995, o Michael Coyins, 1996. También intervino como Qigong Hin en La amenaza fantasma, 1999, película de George Lucas que daba inicio a la primera trilogía de Star Wars. Por su interpretación en la lista de Schindler fue nominado al Oscar como Mejor Actor Principal y al Globo de Oro, galardón al que también optó por Michael Coyins, película por la que consiguió la Copa Volpi en el Festival de Venecia, y Kinsei, 2004. También ha recibido varias candidaturas a los premios Tony de teatro. En 1994, Leanne se casó con la actriz Natasha Richardson, nacida en 1963, hija del director Tony Richardson y la intérprete Vanessa Redgrave con la que Neeson compartió créditos en el teatro y en la película Nell. Natasha y Leanne tuvieron dos hijos llamados Michael Richard Antonio y Daniel Jack. Antes de su relación con Richardson, el actor irlandés, que recibió en 1999 la orden del Imperio Británico, mantuvo relaciones con Barbara Streisand, Brock Esgels, Jennifer Gray, cineado con Noor, Janice Dickinson, Julia Roberts y Ellen Mirren. En el año 2006 co-protagonizó junto a Pierre C. Brosnan el western enfrentados. En Venganza, Taken, 2008, era Brian, un espía retirado que intentaba liberar a su hija secuestrada. El éxito comercial de este film originó dos secuelas, Venganza, Conexión Estambul, 2012, y V Trenganza, 2014. El 18 de marzo del año 2009 la mujer de Liam, Natasha Richardson, falleció tras un grave accidente en las pistas de esquí de Quebec. En la película de fantasía y aventuras mitológicas Furia de Titanes, 2010, interpretó al dios Zeus, personaje que repitió en Ira de Titanes, 2012. En la adaptación cinematográfica de El Equipo A, 2010, encarnó el personaje de Aníbal. En el thriller Sin Identidad, 2011, película dirigida por el español Jaume Coyet Serra que llegó al número uno en la taquilla estadounidense, Neeson era el doctor Martin Harris, un hombre suplantado tras pasar un periodo en coma. Con la película de acción de Joe Karnahan ambientada en Alaska Infierno Blanco, 2012, volvió al número uno en la taquilla de los Estados Unidos, algo que repitió con Non-Stop, 2014, intriga de acción con dirección de Coyet Serra. Volvió a ser dirigido por Coyet Serra en Una noche para sobrevivir, 2015. Se convirtió en el detective Mateusz Kudder, creación literaria de Laurence Bloch, en el thriller Caminando entre las tumbas, 2014. Un año antes rodó con Paul Agis en Tercera Persona, 2013, drama en el que mantenía una relación con Olivia Wilde. Fue dirigido por Martin Scorsese en Silencio, 2016, Historia de Jesuitas en el Japón del siglo XVII. Jaume Coyet Serra y Liam Neeson hicieron equipo por cuarta vez en otro dealer de acción titulado El Pasajero, 2018. El mismo año fue el marido de Viola Davis en Viudas, 2018, y fue dirigido por los hermanos Coen en la balada de Buster's Cruise, 2018. En el año 2019 estrenó el drama romántico Eternamente enamorados, 2019, con el coprotagonismo de Leslie Mambille, Venganza bajo cero, 2019, película de acción que rehace un film noruego previo titulado Uno tras otro, 2014, y la comedia de ciencia ficción Men in Black, Internacional, 2019, con el irlandés como el agente de Junto a Thyssen Swart y Tessa Thompson. Fue dirigido por James Darkie en una villa en la Toscana, 2020, película en la que compartió protagonismo con su hijo Michael. En el año 2021 estrenó dos películas, El Protector, 2021, y Ease Road, 2021. El Protector, 2021, y Ease Road, 2021, y Ease Road, 2021. El Protector, 2021, y Ease Road, 2021, y Ease Road, 2021. El Protector, 2021, y Ease Road, 2021, y Ease Road, 2021. El Protector, 2021, y Ease Road, 2021, y Ease Road, 2021. El Protector, 2021, y Ease Road, 2021, y Ease Road, 2021, y Ease Road, 2021. El Protector, 2021, y Ease Road, 2021, y Ease Road, 2021, y Ease Road, 2021. El Protector, 2021, y Ease Road, 2021, y Ease Road, 2021, y Ease Road, 2021. El Protector, 2021, y Ease Road, 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 2021, y Ease Road,